¡Suscríbete al canal! Si pudiera pasarte, te pasaría. Tengo 154. No manches, Brandovi tiene como... no sé, como 350. Y estaba viendo el radar. Shame. Estás ahora en la línea. ¡Charles! ¡Charles! ¡Buena! ¡Buenísima! En vez de darse la pelea, se va. Acostada, compa. Pues sí, te estaba esperando. Ha de haber dicho, ¿para qué viene? ¿Para qué me muevo? Drone shot, bro. Bueno. Ese Rewind tonto, ¿qué? Ya se había metido al túnel, se pudo haber escapado. Y usa Rewind. ¿De dónde crees que salió? Atrás de mí. Ah, enfrente. No, papi. Aquí, dos. Atrás de mí. Bueno. Bueno. ¿Dónde? Ahí abajo. Muerto. Muerto. Ese vato es el que ocupa yoga, no yo, compita. ¡Está bien! No tiene la oportunidad hayan acostado. ¡Ahora sí bueno! ¡Sí! ¡Ahora sí está acostado y me mata. Me están dejando nada del avanzado Hasta ahí paso Le dieron Badly Badly aimed seguro Badly porque si tiene Muy mala puntería Ah si lo maté yo Mira tú Pues es que me salí del mapa y ya no pude ver Ahí está campeando el carro No va papi Muy bien Ahora hice imbeciles Ahí pones U.A.V. READY U.A.V. READY Campeando Si adentro del cuarto ¿Vamos a atacar al lado? No sé si vamos a atacar al lado No No ¿Cómo va a estar tú en el mundo compa? Me acaban de matar de ahí Acabo de matar ahí El Badly ya se puso a campear Está acá en trenes Dándose el tiro con el compito Bueno El otro vato ya no le está ayudando en nada Allá Ahí contigo Ahí contigo El otro vato ya no le está Es ya no heglic nada más Perro Voy U.A.V. U.A.V. Muy bien Nos van ganando por el tipo ¿verdad? Compita Compita Ay Dos vestidos igual Pensé que era Smile Vamos atrás de ti Buena No, ayuda Ay Ay Lo Está brincando por Casa ste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!